Francia mantiene su decidido apoyo al proceso de paz con las FARC. El presidente de este país, François Hollande, y una comisión del Parlamento francés estuvieron en Colombia y comprobaron sobre el terreno los avances del proceso de implementación. En el marco de la visita a Colombia, el presidente François Hollande expresó su respaldo irrestricto al proceso de paz que pasa por su momento de implementación en el Congreso de la República. Nosotros tuvimos una reunión con los congresistas franceses, de igual manera tuvimos la oportunidad de participar en los actos que se hicieron con el presidente de Francia, escuchar sus aportes y su vinculación frente a lo que es el acompañamiento al proceso de paz, la visita que ha hecho también a esta zona de concentración de la FARC para conocer de primera mano, es para nosotros importante mantener ese respaldo de la comunidad internacional. La Comisión de Paz de la Cámara de Representantes tuvo una productiva reunión con los parlamentarios franceses de visita en nuestro país. Esta visita es muy importante porque este es el año Colombia-Francia, en donde habrá un gran intercambio de actividades culturales entre dos países, entre los cuales históricamente ha habido intercambio cultural muy fuerte, y yo espero que esto nos permita relanzar las relaciones entre los dos países, proyectar las inversiones extranjeras francesas aquí en el país. No solamente Francia, sino todos los países de la Unión Europea están comprometidos de diversas formas con el proceso de paz en Colombia. Finalmente, la delegada de las relaciones entre los dos países, Frédéric Massat, aseguró que Francia movilizará toda la influencia posible en torno al proceso de paz en Colombia.